Vamos a escoger un pollo para comer. Hoy día se quedó congelado, pero tengo una duda. ¿Cuánto pollo tiene un Nougat? Veamos esta marca, por acá atrás tiene que decir, y tiene sólo 38 por ciento de carne de pollo. Vamos a hacer un test entonces de los Nougat de pollo. Vamos a comparar otra marca. Vamos a sacar una marca muy utilizada en Chile, que es la marca Super Pollo, para el mismo producto Nougat y veamos qué nos dice. Nos dice, a ver, acerquemos un poco más la cámara, para ver qué nos dice que tiene exactamente carne de pollo, pero no indica el porcentaje, pero también tiene piel de pollo. Veamos otra marca. Esta marca de la crianza nos dice que tiene 100 por ciento pechuga de pollo. Y si vamos atrás, nos dice que tiene pechuga de pollo, pero no nos dice el porcentaje, así que tampoco sabemos claramente cuánto tiene. Aquí tenemos otra marca que es Sadia, también de Nougat de pollo y veamos qué contiene. Vamos a buscar el contenido. No está por aquí. Veamos en el costado. En el costado puede estar. Aquí está. Veamos. Nos dice que tiene carne de pollo, pero tampoco nos dice el porcentaje y también dice piel de pollo. Vamos a ver otra marca, que fue la primera que habíamos revisado, que era esta marca que es de un supermercado, una marca propia, de Nougat de pollo, que nos indicaba que tenía solo 38 por ciento de pollo, pero también contiene piel de pollo. Así que cuando compren, ojo, con el porcentaje de pollo. Este fue el test de los Nougat de pollo.